¿Cómo se va a hablar de un tema muy importante? Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, empiezo. Yo empecé un día cabreada porque había gente que decía que no había desarrolladoras mujeres. Y no, es mentira. Hay muchas y muy buenas. El caso de la compañera, por ejemplo. El principal problema es la educación. Vamos a empezar con el tema de por qué las mujeres no estudiamos software. ¿Por qué? No somos extraterrestres ni nada de eso. Somos gente normal y tal. En primer lugar, hay una falta de referentes tecnológicos. Todos conocemos a Steve Jobs, a Billy Gates, pero referentes femeninos hay muy pocos. Hay un problema estructural. El sistema está creado por hombres para hombres. Roles de género. Cuando somos pequeños, a las niñas nos inculcan estudiar carreras de cuidados. Y a los hombres de ingenierías mecanizadas y tal. Educación, ¿vale? La educación es muy importante. O sea, si no tienes referentes de familia, de amigos, no ves a alguien que esté a tu alcance, que pueda estudiar desarrollo, por ejemplo. Todos los conocemos, ¿verdad? Bueno, os voy a enseñar algunos referentes femeninos que son, creo que, bastante importantes. En primer lugar, es Grace Murray, ¿vale? Que desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación. Y nunca se habla de ella. Nunca. Raro, ¿eh? Ada Lovelace, ¿vale? La primera programadora informática. Muy buena, además. Henry Lamar, ¿vale? Actriz de Hollywood, investigadora y precursora del Wi-Fi, del GPS y del Bluetooth. ¿Vale? La desigualdad de género en los eventos a los que asistimos y a los que vamos, ¿vale? Hay un problema en esto, ¿vale? La mayor parte de los ponentes sois hombres. Entonces, hace que las mujeres no queramos ir porque nos acojonáis un poco, ¿vale? Igual que ponentes están los asistentes y las organizaciones, ¿vale? El síndrome de impostor en la tecnología la sufrimos todos, ¿vale? Tanto hombres como mujeres. Pero en este caso, las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, lo sufrimos muchísimo más, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso y es uno de los motivos porque las mujeres no queramos muchas veces salir aquí, que es complicado, ¿vale? La elección de ponencias. Esto es también... He visto casos en los que, sí, nos daban charlas, pero sobre desarrollo y cómo poner la lavadora mientras estamos haciendo desarrollo. O sea, es elegir ponencias con contenido técnico, ¿vale? No con nuestra vida o si nuestros hijos son malos estudiantes o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo podríamos solucionar todo esto, ¿vale? Primero, hacer autocrítica como comunidad, como sociedad y como todo. Yo me confundo, vosotros os confundís y como comunidad también erramos muchas veces, ¿no? Discriminación positiva, ¿vale? Es necesaria, es una discriminación, pero al final es necesaria. Necesitamos más mujeres y hay que hacer una discriminación hacia esto, ¿vale? Investigación, ¿vale? Esto es muy importante. Hay muchas mujeres y muy buenas en este ámbito, ¿vale? Investigarlas, ver qué hacen, qué están desarrollando, lo que sea. Investigarlas para que sean ponentes, ¿vale? Espacios seguros. Esto va a dar que hablar, pero es importante, ¿vale? Yo no lo veo como algo solo que haya espacios, ¿vale? Pero sí que lo veo como un complemento hacia espacios mixtos, ¿vale? Son necesarios para crear confianza entre nosotras. Y doy fe de ello porque pertenezco a alguno, ¿eh? O sea, que... Y nada, aquí hemos terminado. Y nada, que nos dejáis espacio, por favor, que las mujeres son fuertes. Y hemos venido, ¿vale? Muchas gracias. Soy Marta. Mañana voy a publicar esto en mi blog, pero más extenso, porque no me han dejado. Diez minutos solo no me da para mucho, ¿vale? Así que completaré todo esto en el post. Y para lo que queráis, pegadme un toque. Si me queréis decir que esto no sirve para nada, a mí me lo podéis decir, ¿vale? Venga, muchas gracias. 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 Gracias por lo de él. Gracias. 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 Gracias.